amigos y amigas de youtube, para los amigos que me han comentado que no han podido conseguir o en su país de origen no existe la resina epóxica de dos elementos para pegar lo que es ya sea los imanes o la bobina a los conos existe otra posibilidad para hacer resina epóxica en este caso yo les recomiendo mucho lo que es la resina de la marca Poliformas esta resina viene en cantidad de un litro o sea que con esta cantidad de resina tienes para pegar una infinidad de bocinas y pues funciona de la misma manera funciona de la misma manera que la resina epóxica la diferencia es que esta ya viene preparada ya viene aquí el catalizador y viene la resina, pero no importa también nosotros podemos prepararla de otra manera por ejemplo aquí tenemos el catalizador este catalizador es muy poderoso con una sola gota tú puedes hacer alrededor de 30 gramos de 30 gramos o 20 gramos de resina epóxica suficientes para pegar bastantes bocinas entonces les repito con este catalizador y con esta cantidad de resina de resina se las muestro aquí resina PP250 de un kilogramo tenemos suficiente para pegar suficientes bocinas y trabajar bastante tiempo también les recomiendo mucho para que la resina haga cuerpo o haga se haga una masa la calcita esta calcita es super barata por ejemplo este saco de 4 kilogramos vale en pesos mexicanos vale 30 pesos y en dólares estamos hablando de 2 dólares y medio más o menos aproximadamente les dejo aquí la dirección poliformes plásticas el teléfono y pues esta la calcita es para que haga cuerpo para que haga cuerpo la resina o se haga una masa o simplemente si queremos hacer una más resina para pegar la bobina o el cono o los imanes pues con el simple hecho de usar el catalizador y esta resina las mezclamos y con eso obtenemos lo que es la resina epóxica esto en realidad en bruto es la resina epóxica pues si no es por el momento no se los olviden darnos un like y hasta la próxima